Hey, ¿qué tal señor Stark? Me gusta mucho el traje nuevo, lo único malo es que es muy ajustado y tengo que tener cuidado de no excitarme porque si se me para lo van a ver todos, ¿eh? Lo sé, niño, pero después hablamos de eso. Entendido, señor. Y otra pregunta, ¿me van a parar por esto? Porque necesito un poquito de... Después hablamos. Ok, después hablamos. Cállate.